Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos internautas y ya no presenciales de Kabbalah Mashiach, hoy es 2 de junio 2020, vamos a seguir con el curso número 11 del Shirashirim, los códigos desvelados del Shirashirim y son secretos descodificados de la sabiduría del rey Salomón. Como siempre digo, aquí vamos a ver cómo Dios nos ama para aprender a amar. Como dije la otra vez, nosotros no sabemos amar, hay que aprender. Y también quiero recordar a todo el mundo que el 7 de junio, domingo próximo, haré una conferencia sobre el teclado de la computadora divina, donde vamos a ver secretos también inauditos del poder de los Shemot, de los Yehudim, de las letras hebreas y de vibraciones especiales que ya desvelaré durante la conferencia. Y eso cómo nos puede traer a nosotros bienestar y felicidad, plenitud y todo lo bueno. Bien, pues antes de empezar, si tenéis alguna pregunta y justo después empezaremos la clase número 11 del Shirashirim. Todavía nos quedan unas cuantas. Bien, preguntas. Quería preguntar, si no recuerdo mal, Akatos Brehu es el que crea las parejas, ¿es correcto? El que busca el alma. El no busca. Bueno, el que encuentra. El tampoco encuentra. El premia. Cuando uno tiene mérito y la manera de premiar es organizar encuentro entre hombre y mujer de almas hermanas. Es un premio. No las encuentra, las sabe dónde están. Pero hace falta también merecerlo. O sea, ese es un premio. Lo que hace es que organiza los encuentros cuando se merece. ¿Y qué pasa entonces en una separación? ¿Qué pasaría en una separación entre dos? ¿Eso sería de uno de los cinco demonios que ha creado una cisaña? No, no, no. No hay ningún demonio. También hubo una separación entre el marido de Batsheba y Batsheba para que Batsheba pueda encontrarse con el rey David. Normalmente, cuando una persona se va, es porque hay otra que tiene que entrar en tu vida. Los tikkunim son, ¿cómo diría yo? El destino de las personas o la providencia de las personas. Es que cuando un tikkun se acaba entre dos personas, una de ellas se va, el hecho de irse genera un trauma doloroso que cura una de las letras que estaba en la frente, es decir, el alma tenía su defecto. Ese dolor ha corregido ese defecto y entonces uno ha ascendido para que tenga el mérito de encontrar otra persona que va a entrar en tu vida. Y va a entrar, pues, o para toda la vida o para un tiempo, depende del tikkun de cada uno. Pero en realidad, el encuentro entre hombre y mujer, por supuesto, es para tener felicidad, pero sobre todo es para que haya un intercambio de virtudes. Cuando ya no puede haber más intercambio de virtudes entre hombre y mujer, pues acaba ese escenario y va a haber otro escenario que se va a presentar para un nuevo intercambio de virtudes. Porque Dios no nos ha hecho completos. ¿Para qué? Para que haya intercambio con otras personas. Porque el alma lo que quiere es compartir. Pero si fuéramos completos no necesitaríamos compartir con nadie. Y entonces el objeto de venir a este mundo no tendría razón de ser. Entonces, es muy sencillo. Cuando una persona se va, hay otra que está esperando. Ya está. Y hay quien tiene 18 personas en su vida, hay quien tiene una para toda la vida y no se ha acabado. Y a lo mejor la tiene durante 50 años y en la vida siguiente la vuelve a tener otros 50 años y en la vida siguiente otros 50 años. Y otro cada tres años tiene una. Bueno, cada uno con su plan de vida. Más preguntas. Sí, la pregunta es, es una reflexión en el mismo momento, una pregunta, ¿no? Es, tenemos que estar viviendo muchas vidas para esta elevación del alma. Para, para, para... Entonces, ¿por qué no se puede, por qué el creador no ha dado la opción de, en una vida, hacerlo todo? Pues porque la, la evolución a, de dónde venimos hasta dónde llegamos, es lenta. Si lo tuviéramos que hacer de una sola vez, a lo mejor el trauma sería insoportable. Entonces, no, demasiados traumas para evolucionar. La evolución es lenta. Ahora, ocurren algunas personas que debido a un trauma tremendamente importante, su evolución se hace de golpe. Por ejemplo, pues yo qué sé, un accidente muy grave, donde la persona está en coma, donde ha pasado cosas muy duras para su salud o para su moral. Y durante el tiempo en que se está convaleciente, pues hay una evolución espiritual muy grande. Pero normalmente se hace de manera lenta para que podamos asimilar. No se asimilan las virtudes y no se corrigen los efectos de un solo golpe. Eso no funciona así. Y si funciona así es que es muy duro de soportar. ¿Sabes para quién funciona así, de manera de un solo golpe? Los que quieren hacerte suba. Entonces yo les meto un proceso acelerador. A ver. Hola. Aunando en una pregunta que hice la semana pasada respecto a por qué a personas que estudian la Kabbalah puede ocurrirles que sus proyectos no se les frustren, comentaste que es por qué Dios nos está poniendo a prueba para ver si le echamos la culpa. Entonces he estado dándole vueltas a este tema y yo me pregunto ¿por qué nos somete a esa prueba de amor? Yo a una persona que amo, creo que me costaría someterla a pruebas para ver si me echa la culpa a mí. ¿Por qué él lo hace así? Bueno, pues tú imagínate. Como abajo es arriba. Vamos a ver cómo funciona abajo. Encuentras un novio. Y a lo mejor pues te estás planteando casarte y hacer vida con él. Pero no sabes si va a salir bien o mal. Y quieres saber si te ama en todas las circunstancias. Porque hasta ahora te ha visto maquillada, arreglada. Y un día dices, pues mira, así como me levanto por la mañana, con las ojeras y las legañas y sin arreglar, a ver si le sigo gustando. Porque a lo mejor solo le gusto cuando estoy maquillada. Y solo le gusto a lo mejor porque le estoy diciendo, cariño mío, cuánto te quiero. Ahora voy a montar una bronca. A ver si soporta mi bronca. Porque si no la soporta, luego cuando convivamos, pues eso va a romper. Entonces yo antes de casarme con él me quiero enterar si eso va a funcionar o no. Y luego voy a ver si está conmigo por mi dinero o si está conmigo por algún interés. Voy a poner la prueba. Cuando ya han pasado todas esas pruebas, pues ya le das el cheque en blanco y le dices, vale, pues te doy mi vida, mi alma, mi cuerpo, te lo doy todo. Pero antes, se las haces pasar muy mal. Y no me digas que no porque te veo sonreír. Es así. Yo he sido siempre muy pava, te lo digo. Tengo que aprender más. Pero Dios no es pavo. ¿Puedo hacer una sugerencia sobre esta pregunta? Adelante, adelante, adelante. A ver, pero a mí no me convence la contestación tuya porque Hashem conoce todo. Conoce nuestros sentimientos, nuestras ideas, conoce nuestro presente, nuestro futuro. Conoce todo. Entonces conoce todo. No, no, no es cierto. ¿Cómo vamos a reaccionar? No, no, no. Estás equivocado. Estás equivocado. Akadosh Baruj Hu sabe todo menos una cosa, que es nuestro de verdad libre albedrío. Si tus intenciones son de Tzadik o tus intenciones son de Rasha. Eso es tuyo y no es de Akadosh Baruj Hu y lo deja libre. Y ahí va a ver si te comportas como un Tzadik o como un Rasha. ¿Eso de que lo sabe todo? No, porque si lo supiera todo seríamos robots. Y nos ha dejado un libre albedrío absoluto. Y lo que cuando nosotros bajamos al mundo, él no sabe si nosotros vamos a adquirir la autopista de Tzadik o la autopista de Rasha. O sea, eso es cosa nuestra. No tiene nada que ver con Akadosh Baruj Hu. Y él te va a poner a prueba para saber si vas por un camino o por otro. Pues yo cuando leo, por ejemplo, La Tzlihot, está escrito, y lo sé porque la leo casi todos los días. Entonces pone que Hashem conoce nuestros sentimientos, conoce nuestro futuro, nuestro presente, y conoce nuestro fondo, nuestro corazón, de nuestro niño, conoce todo. Menos el camino que vas a emprender de Tzadik o de Rasha. Eso te lo deja a ti. Y es más, después de esta vida, cuando pases ante un tribunal celeste, que ya tu cuerpo está enterrado y tu alma pasa a un tribunal celeste, allí te van a hacer ver si has tomado una autopista de Tzadik o de Rasha. Y eso es cosa tuya. Pasarás vergüenza o pasarás mérito. Es asunto tuyo. No olvides que puede conocer nuestras intenciones, pero no sabe qué camino vamos a emprender. Porque si supiera qué camino vamos a emprender, no tendríamos ninguna opción de elección. Eso ya lo sé muy claro. Bien, más. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Qué le pasa al alma cuando está en coma? Pues lo más seguro es que haya una mutación. Que ella se vaya y entre otra. O sea, en vez de tener que morir y volver a nacer, pues esa alma se va y entra en ese momento una nueva. ¿Y qué pasa lo que se llama muerte cerebral? ¿Qué es a nivel espiritual? Pues la muerte cerebral es como si estuvieras encarnada en una piedra. O sea, tu deseo de recibir deja de existir. Y aprendes a controlar tu deseo de recibir, igual que si te reencarnas en una piedra. La piedra no tiene ningún deseo de recibir. Una persona en muerte cerebral ya no tiene ningún deseo de recibir. No pide nada. O sea, que en vez de reencarnarse en una piedra, se reencarnan en un ser humano a quien se le ha quitado su deseo de recibir por estar en un coma con muerte cerebral. O sea, es otra manera de proceder del Creador. ¿Y qué dicen la Kapalai y el Zohar sobre la desconexión de las máquinas de ese tipo de personas que están así? El Zohar dice que no está autorizada la desconexión, la eutanasia. Porque han habido casos de que después de que haya habido un cambio de alma, la persona vuelve a revivir. Y si la has desconectado, pues esa nueva alma que ha entrado no tiene opción de revivir. Esas son cosas de contabilidad divina, pero la eutanasia no está considerada. ¿Quién es considerada más? Quería volver a la pregunta, a la reflexión, perdón, de Manuel. Si decimos que el Creador no sabe nada de nuestra intención de Tzadik o Rasha, ahí no estamos diciendo que tiene limitación. ¿Quién él? Sí. No tiene limitación, tiene ocultación. Se oculta para que tú puedas ser. Igual que cuando estás en un debate y tú te callas para que el otro pueda expresarse. Si tú no paras de hablar, pues el otro no tiene opción a hablar. Entonces, él, para que tú puedas ser, él se oculta. No está limitado, se oculta. Entonces, lo otro es que él sabe lo que tú tienes en tu interior, pero no se manifiesta. Él se ha ocultado, no se manifiesta, pero voluntariamente no quiere saber qué decisión vas a tomar. No quiere saberlo. Para que tú puedas ser tú. Si no, ya no eres tú, eres él y tú no existes. Te da opción a existir. Eso es una prueba de amor muy grande. Bien, una pregunta más. Sí, hay pregunta de internautas sobre lo que habíamos dicho al principio, de las letras que estaban en la frente que se podían reparar. Hay gente que ha preguntado que qué meditaciones o cómo se hace eso, si lo pueden hacer ellos. No. La reparación se hace por la vía del sufrimiento, por la vía del estudio o por la vía de un proceso acelerador que se llama el maestro. Que te puede ahorrar muchas encarnaciones. Maestro de Kabbalah, claro. No hay otra. Bien, vamos a empezar la clase de Shirashirim, número 11, hoy 2 de junio. Aquí dice que el estudio asiduo de los secretos de la Kabbalah rompen los estratagemas del Satán. Satán en todo momento va a intentar que no estudies la Kabbalah. Es su gran, gran preocupación. Así te puede engañar. Pero si estás estudiando la Kabbalah, él no tiene dónde agarrarse para engañarte. Por eso cuando nos vienen deseos de darnos a pasiones vanas, hay que frecuentar las escuelas de Kabbalah, de los estudios de Torah. Porque esa escuela nos va a proteger contra esas agresiones mentales y cósmicas que quieren influenciar nuestra conducta. Continuamente tenemos un bombardeo de pensamientos cósmicos que quieren influenciar nuestra manera de pensar. Quieren esclavizar nuestra manera de pensar. Eso viene directamente de Samer Mem, del ángel del mal. Y a veces cuando por mala influencia uno hace Zeralevatalá, que es la pérdida de gotas de semen de santidad, las cuales son robadas por las fuerzas del mal para reproducirse, como lo hemos contado, habrá que hacer enseguida reparaciones con los 10 salmos específicos de Rabi Nachman de Bresler. También habrá que hacer muchas sedaká para la supervivencia de muchas almas judías, en contrapartida de las gotas de santidad malgastadas. Entonces, las gotas de santidad malgastadas es el trabajo de la hembra del Satán. Y el trabajo para engañarnos es el trabajo del Satán para que no estudiemos la Kabbalah. Pero en cuanto estudiamos la Kabbalah y estudiamos los secretos del cielo para controlar el Zeralevatalá, ni el Satán ni su hembra pueden acercarse a nosotros. Nuestro sistema inmune metafísico empieza a funcionar. Para que la Torah nos desvele su gesed, es decir, su bondad, hay que estudiarla de manera desinteresada. Esto es muy importante. Mucha gente estudia la Kabbalah por miedo, a ver si con la Kabbalah se puede proteger, o a ver si puede conseguir poder, o a ver si puede conseguir dinero, a ver si puede conseguir honores, a ver si puede conseguir sexo, a ver si puede conseguir dominio sobre las otras personas. Eso no nos va a meter en el camino de la Kedusha, al contrario, nos va a transformar en un gran Rashad, Hasbe Shalom. Así que, ¿por qué vamos a estudiar la Kabbalah? Para maravillarnos de la conciencia divina, porque le vamos a conocer a Kaos Borjú, y eso nos va a dar un placer tremendo de conocer sus secretos. Y nos va a hacer que nos acerquemos a él y que le amemos. Esa es una intención correcta. Otra intención para conseguir poder, honores, dinero, sexo, y todo lo que podamos imaginar de malo, mejor que no estudia. Y la verdad es que cuando empezamos a estudiar con una intención pura, nos enamoramos del Creador. Y como el Creador es nuestra sombra, pues cuando nosotros nos enamoramos de él, ¿qué pasa? Pues él se enamora de nosotros. Y cuando un ser se enamora de otro ser, le protege, le cuida, y le da todo lo que su corazón desea. Esa es la manera de honrar al Eterno, y por reflejo seremos honrados por los hombres. ¿Por qué? Porque como nosotros le vamos a honrar, estudiando sus secretos, con una intención pura, y nos vamos a enamorar de él, porque vamos a ver su grandeza, le vamos a dar tanto honor, que por reflejo él nos va a dar honores. Y aquí hay una historia, que conocen bien los cabalistas, que es un alumno que fue a ver a su maestro de Kabbalah, y le dijo, a mí nadie me considera, y yo quiero que me consideren, que me valoren, y quiero honores. Entonces el maestro de Kabbalah le dijo, bueno, pues, si quieres honores, yo te propongo, que huyas de los honores, y los honores te buscarán. Dice, ah, qué interesante. Pasaron seis meses, y el alumno fue a ver al maestro, y le dijo, oye, tu sistema no me ha funcionado. Yo empecé a correr para huir de los honores, y los honores no me han perseguido. Dice, sí, pero cuando corrías, mirabas hacia atrás. Así que hacías trampa. Huir de los honores es huir de los honores de verdad. Pero aquí ya tenemos otra manera de conseguir honores. Tú honra a Kadosh Baruj Hu, y no te preocupes, él te honrará. Y hará que los seres humanos te honren. Esta es la respuesta más elevada que hay. Sabéis que un descendiente de Amalek fue Agag. Agag fue un rey de los amalecitas. Pero el Mashiach será más poderoso que Agag. Porque la Torah del Mashiach disipa toda duda sobre la soberanía del Creador. Recordad que Amalek es la gematría de la palabra Safek, que significa duda. Ahora, cuando dicen que Mashiach será más fuerte que Agag, quiere decir que las enseñanzas que él va a dar no dan opción a la duda de ningún tipo. No dan opción a la soberanía de Kadosh Baruj Hu. No dan opción a dudar del Creador. Por eso, la persona que es religiosa y que estudia la Torah de manera superficial, no buscando la gloria del Creador, porque su motivación es estudiar por interés personal, basado en vanidades personales, lo que va a encontrar es un manual de rigor basado en Elohim en vez de estar basado en Yud Kebafke. Y los decretos que va a vivir serán decretos duros, de tal modo que habrá dejado pasar la oportunidad de vislumbrar el verdadero Geset que emana de la Torah. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios ama. Dios ama compartiendo su Geset, su bondad, el estado puro y dándote todo lo que puedas desear y más, en todos los niveles, en el nivel físico, emocional, intelectual, espiritual y de ascensión. Pero como estudias la Torah de una manera superficial, vas a encontrar todo lo contrario, un Dios duro, que castiga, que te hace daño, vas a empezar a pensar cosas incorrectas, vas a estar siempre discutiendo sobre los conceptos, vas a entrar en lo que se llama el pilpul y lo que se va a activar en vez del Geset será el Din en tu vida. Por eso, no puede haber bondad en este mundo hasta que no se estudien los secretos de la Torah en profundidad. La superficialidad de la Torah trae Din. Por eso nosotros tenemos un Yetzer Hará y un Yetzer Atof. El Yetzer Hará es la mala inclinación y el Yetzer Atof es la buena inclinación. Estudiar la Torah con Yetzer Hará es quedarse en la superficialidad. Estudiar la Torah con su Yetzer Atof es buscar la profundidad. y allí abandonas el caos y entras en el Geset puro, en la armonía de tu vida. Cuidado con la controversia que te va a aportar estudiar la Torah en la superficialidad. Entonces mucha gente que es muy religiosa que se ha quedado solo en preceptos sin entender la profundidad de los preceptos la están estudiando con su Yetzer Hará. Cuidado el Yetzer Hará va a activar el Din. Por eso la verdadera Kabbalah hace de la persona que la estudia un ser bondadoso que ama a toda la humanidad en bloque que no es racista que no discrimina ni por color de piel ni por raza ni por nivel intelectual ni por nada que considera a todos los seres humanos que solo quiere difundir su conocimiento que es puro miel en su corazón. Y si no es esa Kabbalah entonces es religioso del Din del juicio duro y entonces su comportamiento va a ser duro y también la vida le va a responder con dureza. Amar a Dios es amarle con el Geset puro con los estudios de la Torah profundo. Eso es amar a Dios y que Él nos ame de la misma manera es decir que conozca también lo más profundo que hay en nuestro corazón y lo más profundo que hay en nuestro corazón es solo un propósito acercarnos a Él. Otro concepto muy importante en este Shirashrim es que aquellos que estudian la verdad de la Torah necesitan serenidad necesitan paz. No se puede estudiar la Torah con estrés. Por eso los jajamim los sabios deben rodearse de amor para que reine la paz de modo que nos convertimos en discípulos del Eterno y la Torah de paz se instala en dichos discípulos que estudian los secretos del cielo con intenciones puras. La Torah también es llamada paz porque emana de la sefirah Yesod. Rabi Shimon dijo a Kadosh Baruj Hu no encontró mejor recipiente para la bendición que la paz es decir Shalom. Es decir el Yesod que significa la paz viene cuando sublimamos la relación sexual. Aquel que sublima la relación sexual encuentra el Shalom. Pero no solo está la sexualidad hombre mujer está la sexualidad de nuestra alma con el Shefa de Akadosh Baruj Hu hay una relación sexual entre Dios y el ser humano porque nuestra alma funciona como un útero y él funciona como que va a verter sus bendiciones en nuestra alma. Igual que el hombre se vierte en una mujer Dios vierte sus bendiciones en nuestra alma y eso genera Shalom y placer. Los verdaderos maestros de la Kabbalah son gente serena son también como Akadosh Baruj Hu son largos en la ira y son gente que se quiere rodear de gente sabia de gente que o de gente sabia o de gente que le necesita pero con humildad es decir que no crea estrés el problema es que si no conoces los secretos del cielo no puedes tener temor reverencial del eterno porque no le conoces y por lo tanto no sabes cómo protegerte de las agresiones de este mundo por lo cual no sabrás amar a Akadosh Baruj Hu entonces quiere decir que este mundo tiene agresiones estamos constantemente agredidos por eso no hay que elegir un camino basado en las transgresiones de los preceptos divinos porque si hacemos eso nos vamos a ver sometidos a influencias astrales kármicas que se basan en el rigor todo el problema de lo que estamos enseñando todo el objetivo de lo que estamos enseñando es no depender de la influencia astral es imprescindible la presencia de un maestro de Kabbalá que le haga hacer un reset es decir borrón de su vida pasada cambiar todos los paradigmas equivocados volver a nuevos paradigmas que te generan serenidad y paz abrir tu corazón al estudio profundo de la Torah que empiece a cambiar tu vida y que el creador pueda verter su bendición dentro de su alma y entonces la persona dice me ha cambiado la vida y ya te encamina una vida de sabiduría que te saca del exilio de la ignorancia porque lo que se llama exilio es la ignorancia y esa ignorancia es la que te lleva al sufrimiento porque cuando ya eres un sabio el sufrimiento ya no se puede instalar en tu vida entonces yo siempre he dicho que hay que estudiar la cabalá a partir de las dos y media tres de la madrugada pero antes de esa hora si puedes estudiar la alhajá y la alhada los preceptos los puedes estudiar de noche antes de estudiar la cabalá por ejemplo de siete de la tarde a tres de la mañana cuando tú quieras puedes estudiar preceptos de la Torah o sea leyes y puedes estudiar agadá comentarios pero lo que es la cabalá solo a partir de las tres de la mañana entonces una persona que reza a kadosh barujú pidiéndole perdón con sinceridad por haberle ignorado los decretos duros inmediatamente serán revocados y la salvación aparece de repente a esa persona porque esa persona va a encontrar un maestro que le va a sacar de la ignorancia y de repente Akadós se transforma en tu escudo y en tu refugio eso es amor entonces ahora viene el problema de la libertad mental yo he dicho que no paramos de vivir un bombardeo para desviarnos del conocimiento bueno pues aquel que estudia los preceptos y la cabalá se le llama un ser libre ya no depende de ese exilio por eso nosotros somos un pueblo que nos han definido como que somos el pueblo de un dios que nos ha sacado de Egipto es decir nos ha sacado de ese bombardeo cósmico que intenta meternos paradigmas equivocados entonces para ser libre tenemos que estudiar los preceptos y aplicarlos y tenemos que estudiar los secretos del cielo la Torah funciona si la estudiamos y practicamos sus preceptos a la vez no es solo estudiar es estudiar y practicar y saber que es lo que estás practicando y utilizar tu sabiduría en la práctica y si hemos provocado en el pasado fisuras que han provocado en los mundos espirituales un daño entonces hay que enviar regalos al eterno y de esa manera buscar su reconciliación ¿qué regalo le podemos dar al eterno para la reconciliación? pues hemos visto que la tefilá con cabana es un mecanismo de reconciliación con Akadosh Borjo entonces ahora hay que estudiar la cabana es decir las intenciones y los nombres de Dios que vamos a meditar durante la oración y ese es el regalo que vamos a enviar a Kakos Borjo para que podamos cerrar las fisuras y los daños que hemos hecho en los mundos espirituales el peor sufrimiento que nuestra alma puede experimentar es la vergüenza ante el creador la falta de estudio y práctica de la Torah provoca una vergüenza indescriptible en nuestra alma además el estudio de los secretos de la Torah y el mérito de cumplir con sus preceptos aportan una vacuna infalible contra los peligros que nos asechan en nuestra vida durante su estancia en este mundo que me está diciendo el shirashirim que nos está diciendo el rey salomón que vivir es peligroso es peligroso a nivel físico pues porque hay bacterias porque hay virus porque pueden haber accidentes te puedes romper una pierna te puedes herir te pueden agredir puede haber una guerra te pueden pegar un tiro cualquier cosa puede pasar sin embargo si tienes a Carlos Barujú de escudo no te tienes por qué preocupar esto me recuerda a una historia que contó Yigiel mi maestro de feliz memoria le vino un alumno hace ya muchísimos años en los años no sé años 90 92 por ahí en una conferencia que dio y este chico dijo que le había convocado el ejército israelí para ir al frente y que temía por su vida y él le dijo ponte los tefilín y medita con Kavana y no te preocupes no te pasará nada es decir la verdadera defensa es la defensa espiritual esa es la verdadera defensa y para que salgamos del caos tenemos que tener un sistema inmunitario espiritual esto para empezar aquel que tiene a Kadosh Baruj Hu de su lado no tiene que tener temor de nada y su vida aunque haya peligro en la calle su vida no tiene ningún peligro y si que te asegura el Shilashrim que cuando tú estudias en profundidad la Torah sus secretos y lo haces con intención de cumplir los preceptos y con la intención de orar con Kavana es decir todo lo que estamos difundiendo Kadosh Baruj Hu te garantiza que te va a dar a conocer su dulzura porque Kadosh Baruj Hu puede ser muy dulce hasta niveles que no sospechamos y la dulzura del creador una vez que ha entrado en ti es contagiosa entonces es tan dulce que contagias esa dulzura a los demás eso es un gran concepto la dulzura es contagiosa y ese corazón tierno que él ha instalado en ti la gente lo observa y al observarlo se contagia y esa dulzura te confiere una elevación espiritual que justifica tu paso por este mundo porque muchas personas cuando llegan ya al final de su vida 85 90 95 100 años lo que pueda ser uno dice bueno pero yo he pasado por este mundo y que es lo que ha justificado que es lo que he hecho yo en este mundo dice he conocido la dulzura de Kadosh Baruj Hu si llega a decir que ha conocido la dulzura de Kadosh Baruj Hu es que ha evolucionado muchísimo en su vida y que ha justificado el propósito de su vida entonces recompensas que el cielo te da cuando has glorificado al eterno porque le has buscado y le has encontrado hay cinco recompensas que he recuperado en este estudio paz interior se llama Najatruaj segunda recompensa no ser juzgado no ser juzgado por el cielo a la hora de la muerte y creedme es una gran recompensa reposo reposo del alma en el olama va en el mundo venidero en el momento de la resurrección de los muertos su cuerpo será santo y merecer el nombre de ángel es decir se te considera como si fueras un ángel de modo que los secretos del cielo que dimanan del shirashirin van a proveernos siete virtudes una seremos personas de buen consejo dos vamos a manifestar sabiduría tres tendremos discernimiento para distinguir el bien y el mal que muchas veces viene confundido cuatro tendremos fuerza personalidad y carácter algo muy interesante eso es cinco te convierte en una fuente perpetua de conocimientos esto es como un manantial de agua que brota agua de manera continua pues aquí de tu boca brota conocimientos de manera continua en cuanto abres la boca es como un manantial de agua que no para de brotar todas tus palabras son sabiduría de manera continua no hay interrupción te da mérito de enseñar a otros para dotarles de felicidad y también te hace beneficiario de los méritos de tus alumnos o sea que todo lo que tus alumnos han hecho te suba te llevas con misión esto para los hombres de negocios que saben lo que es la comisión es muy interesante durante la época de la redención se lavarán las vestimentas en el vino y ya sabemos que el vino es el sod es un es un código es decir que los secretos del cielo que va a emanar el Mashiach va a hacer que actúe esos secretos como un migvé en todas las personas que escuchen sus palabras de modo que su difusión actuará como una purificación de la humanidad es decir las palabras del Mashiach será el migvé del mundo y con estas palabras termino el Shiur de hoy la clase número 11 de los secretos del Shirashim son muchos conceptos así que habrá que repasarlos es muy bonito el Shirashim es muy bonito puedes volver a repetir la última frase que has dicho que es impactante durante la época de la redención se lavarán las vestimentas en el vino es decir que siendo el vino los secretos del cielo su difusión su difusión actuará como una purificación de la humanidad es que cae agua de migvé sobre todas las personas de este mundo eso son los sodot difundidos no me refería a eso me refería a que las palabras del Mashiach van a ser o son el migvé del mundo es lo que acabo de decir es exactamente lo que acabo de decir mira te lo vuelvo a decir durante la época de la redención la redención es Mashiach se lavarán las vestimentas de las personas en el vino el código es que todas sus palabras que son secretos del cielo difundidas hará una purificación de la humanidad ese es el migvé del mundo bien más preguntas hay un concepto que no he entendido bien es cuando estudiamos alajá o los preceptos los preceptos estamos activando el din nuestro es correcto o lo he entendido mal no no lo has entendido bien cuando estudiamos la alajá sin la cabalá es decir que estudiamos la superficialidad de los preceptos yo fui un día a Beneberac a ver a un cabalista y le dije explícame por qué tienes tú las peot me dijo no sé eso no se puede hacer tú no me puedes decir no sé explícame por qué te ponen lo tzitzit explícamelo explícame el ribonóselolam que haces por la noche antes de dormirte y a mí no me digas no sé porque te lo voy a explicar yo y se lo empecé a explicar y la ceguera que le estaba dando dijo no aguanto más no me digas más cosas es demasiado no se puede uno quedar en la superficialidad porque luego la luz una vez que se revela te ciega los ojos ¿quieres que te explique las peot? sí yo y mucha gente un día fui a un barbero a un peluquero y sabía mucho de pelo me dijo ¿sabes que el pelo de la barba viene de la testosterona cosa que por eso la mujer no tiene barba porque no tienen testosterona tienen muy poca con respecto al hombre tienen 17 veces menos testosterona una mujer que un hombre y si una mujer tiene barba entonces es que tiene mucha testosterona ¿y sabes que el pelo de la cabeza viene de los estrógenos de hormona femenina por eso muchos hombres pierden su pelo y muchos hombres están calvos porque tienen poco estrógeno y con el tiempo pues se les cae el pelo a la mujer no se le cae el pelo normalmente tiene el pelo más fuerte no tiene barba y tiene el pelo más fuerte y los hombres pues se les cae el pelo y tienen barba es decir que no es la misma hormona bien entonces la hormona de la testosterona tiene que ver con el aspecto de dar pues la gente sabia se les deja la barba porque es la hormona masculina que es dadora y tiene el pelo muy corto porque es la hormona femenina de recibir y se pone la quipa menos recibir y más dar pero hay un sitio donde varía la hormona de femenino a masculino que es justo la parte de aquí de la parte temporal donde pasa de femenino a masculino y aquí es donde dice ya no quiero recibir empiezo a dar a dar a dar a dar a dar y empieza a crecer la peota es justo donde está el punto de inflexión cuando uno se deja las peot es que ha entendido la inflexión que es pasar de recibir a dar ¿entendido? así manifiesta su entendimiento entonces te dejas la peota y no sabes por qué no has entendido nada lo que es el pelo y la barba Albert una pregunta hola hola entonces ¿cómo se explica que las mujeres solo queremos recibir o qué? la mujer recibe para dar recibe el semen del hombre y da un bebé y pasa de tener sangre en el pecho a transformarlo en leche en el pecho la mujer recibe recibe para dar está bien recibir si es para dar el hombre también cuando aprende del maestro es femenino y cuando ya llega a la sabiduría y se transforma en maestro ha pasado de femenino a masculino y ya empieza a tener alumnos ese es el punto de inflexión ¿más? yo tengo una pregunta en los 72 nombres de Dios hay uno que es Jud Zain Lamen que dice que es para traer a un hijo varón ¿cómo puede ser que sea para traer un hijo varón y no hay uno para traer una hembra? o sea ¿cómo puede ser que haya uno así y otro no? cuando dice un hijo varón es decir un alma dadora por favor no te quedes en lo superficial no te quedes en el chat ¿vale? bien más preguntas ¿ves como no hay pilpul? en cuanto subes al nivel del sod ya no hay discusión quería preguntar hablando de las peot justamente ¿cómo es que en el mundo sefarad donde se entiende que hay muchos cabalistas y que esas cosas las tendrían que entender no hay tantos que tengan peot? bueno los los muy ortodoxos se las dejan largas pero lo que se llama dejar las peot es no cortarse la parte donde cambia la dirección del pelo el pelo que va para arriba es femenino el pelo que va para abajo es masculino las peot crecen hacia abajo no hacia arriba es el aspecto de la entonces esta zona que va de la temporal a la barba es la que no se corta ahora que lo dejes largo o corto ya eso ya son costumbres de unos y de otros pero lo que no se hace es cortar la patilla eso es dejarse la peot no se corta la patilla a partir de aquí no se corta y se deja un vacío no se deja continuar con la barba eso es la peot para que se lo dejen larga o corto ya son cosas de costumbres muy bien gracias bien pues vamos a hacer una pausa y luego haremos la meditación que corresponde al día de hoy bien lo que vamos a hacer hoy es bastante excepcional como meditación y es bastante complicada es una meditación que permite destruir y aplastar al ángel del mal le aniquila completamente porque sabemos que el ángel del mal hoy en día está haciendo muchos estragos en el mundo y hay muchas muertes mucho dolor mucha carencia mucha hambre y ahora mucha violencia y mucha delincuencia y todo eso es del ángel del mal que está haciendo de las suyas así que de vez en cuando hay que saber pararle para poder hacer este yihud lo tengo que explicar en el árbol de la vida hay un sendero que une dos sefirot la sefirot donde está hospedado Arona Cohen y la sefirah Yesod donde está hospedado Yosef Atzadik cuando se juntan las dos sefirot Od con Yesod eso genera un defensor en el cielo de tal tamaño que bloquea destruye y aplasta a Samael al ángel del mal llamado Satán ese yihud Od Yesod se hace combinando los versículos de la nave Joa que corresponde a la sefirah Od con la sefirah Yesod entonces el versículo de la nave Joa que corresponde a Od es barejem tarem rajamet sitkateja tamid gomlem sus iniciales son bet tet resh tzadi tav gimel barejem tarem rajamet sitkateja tamid gomlem pero no voy a usar las iniciales voy a usar los nombres de Dios de verdad esas iniciales y de la sefirah Yesod de Josef Tzadik la 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 frase de la nave Joa que le corresponde es kabel kabel rinat ameha sagevenu tareno nora las iniciales son kuf resh ain sin tet nun kabel rinat ameha sagevenu tareno nora si quisiéramos ahora hacer el Yehud con las iniciales de barejem tarem rajamet tzidkatejah tamid gomlem que corresponde a od con kabel rinat ameha sagevenu tareno nora que corresponde a Yesod y las trenzamos sus iniciales nos daría como inicial kuf bet resh tet ain resh sin sadi tet tab nun gimel es decir doce iniciales trenzadas las seis de barejem tarem rajamet tzidkatejah tamid gomlem que corresponde a od y las seis de kabel rinat ameha sakevenu tarion honora total son doce iniciales pero yo no voy a hacer la meditación con las iniciales voy a hacer la meditación con los nombres de dios de verdad kerameyá boaliyá regareyá torireyá adireyá rameyá seganeyá tsadi telateyá teaneyá neareyá galgaliyá esos son los nombres de dios de verdad de esa trenza de doce iniciales es decir doce nombres de dios de verdad y eso es lo que vamos a meditar hoy es un yihud complejo que aniquila las fuerzas de samael entendido lo que quiero decir y aquí lo tienen entonces como no podéis meditarlo todo porque es muy complicado cuando cerréis los ojos yo lo voy a pronunciar debido al momento excepcional que estamos viviendo en este mundo y vosotros vais a escucharlo en vez de verlo lo vais a escuchar y vais a imaginar que estáis iluminando todas las letras de estos nombres de dios tan potentes que nunca se pronuncian pero debido a la excepcionalidad de lo que está pasando en el mundo que estamos como viviendo la tercera guerra mundial cósmica entonces sí que las voy a pronunciar lo habéis entendido es el yihud od yesod la fuerza de arona cohen combinada con la fuerza de yosef atzadik od con yesod y con esto toda la energía del satán queda completamente desactivada así que los pies paralelos en el suelo las manos palmas boca arriba y vais a escuchar como lo pronuncio respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella de David de color oro enfrente tenéis otra estrella de David de color oro y en vez de ver las letras vais a oír las letras que voy a pronunciar y cuando las oigáis esto va a generar una vibración en vosotros que vuestra alma la va a utilizar esta vibración para aniquilar las fuerzas del mal que rame ya buhali ya regare ya torire ya adire ya rame ya segane ya tzade telate ya teanehi ya neare ya galgal ya amén kir ararita katriel ya yehua atsebaot ahora nos ponemos en círculo ponemos la tierra en el medio y de nuestro corazón salen ondas como las de un sonar de un submarino que va a percutar esas ondas que salen de nuestro corazón directamente a la tierra y que va a envolver con esas ondas de sonido toda la tierra para proteger a toda la humanidad de la agresión cósmica que viene del satán y ahora baja metatrón sandalfón y mashiach y tenéis libre conversación con ellos y os dejo la meditación libre que va a ser Gracias. Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente y volvemos a nuestro cuerpo. Abrimos los ojos. Bien, os escucho. Me he acordado de la parasha que hemos leído, que se veían las voces. Es decir, que era como una mezcla de sentidos. Sinestesia. Exacto, increíble. Y entonces, pues, con carne gallina absoluta y nada. Y entonces lo que he visto es que el mal se ha cambiado en bueno. Es decir, que no le hemos... Se ha transmutado. Exacto. No le hemos... Destruido, lo hemos modificado. Exacto. He visto muchísima luz, muchísima potencia. Y como unas olas fortísimas que hacía que las fuerzas del mal estaban como ahogándose. Pero era luz blanca y se veía como las fuerzas del mal con esa luz. Era imposible que se quedaran en pie. ¿Alguno más de aquí, de los que eran? A ver, Sandra. Sí. Yo... Ha sido muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Ya te creo. Pero me he puesto con palpitaciones. Muy fuerte. Y he visto... Yo he visto cómo se limpiaba la tierra con viento. O sea, era como un tornado muy, muy grande, muy grande. Sobre todo, o sea, me he mareado. Era como todo un torbellino muy fuerte. Pues ese es el objetivo. Más. ¿Alguien más quiere dar algo? Sí, Isabel. Yo en mi caso tengo que decir que quizá es de las energías más potentes y más poderosas que han pasado a través de mí. Me ha pasado como a Sandra, que me ha quedado muy movida. Y cuando lo hemos pasado a través de nosotros, Megatron, Sandra, Fon y Machia, todos estábamos en coro y hemos cerrado para que nada saliera. Es verdaderamente grande la energía negativa. Pero finalmente hemos sido capaces como de sostenerla siempre dentro de un anillo para que no pudiera salir y finalmente ha desaparecido. Pero la energía que ha bajado para poder hacer ese trabajo verdaderamente ha sido muy, muy fuerte. Y la contención para trabajar es bastante impresionante, bastante fuerte. Vale. Corta el micro. ¿Alguien más? A mí. En mi caso, la estrella de vid se ha hecho gigantesca y ha empezado a emanar una luz blanca potentísima también. Se ha hecho muy grande una luz, muy potente. Muy, muy fuerte. Muy bien. También. ¿Alguien más? Para mí también fue muy, muy fuerte y se sentía como más que luz, hay mucho como electromagnetismo en el cerebro y aún está muy fuerte. Está muy fuerte. Sí. ¿Alguien más? Yo he visto unos agujeros negros. Que el mal como que se quedaba atrapado por los agujeros negros del universo y desaparecía dentro. Era impresionante también. O sea, con muchísima fuerza cósmica. Vale. ¿Alguien más? Tengo muy mala conexión de audio, pero bueno, rápidamente. Yo he sentido un escalofrío muy, muy potente, como todos, pero mi sensación ha sido como de quedarme como con una sensación de anestesia muy grande. De hecho, me voy a la cama porque ahora mismo no me tengo en pie. De lo plof que me he quedado. Has descargado mucha energía. Muy bien, ¿tú? Pues yo igual que todos, una potencia tremenda y las vibraciones que veía era como un sofá cósmico enorme y veía las ondas. Muy claro, muy potente. El de las más potentes que he hecho también. Bueno, yo lo único que he tenido es una... Un mensaje recibido diciendo que esta meditación está totalmente teledirigida por el cielo. No es cosecha mía, es el cielo que me ha totalmente inspirado en hacerla. Diciéndome que grandes males, grandes remedios. Así que hemos puesto un remedio del tamaño del mal. Para transmutar el mal en bien. Más preguntas. No sé si es una impresión mía, pero dijiste que la... Que el Yehud sería de Od con Yesod. Y sin embargo, en lo que era esa permutación empezabas por la primera palabra de Yesod y luego Od. En ese sentido. Sí, va en los dos sentidos. Va en los... Sí, se abre el canal. Se abre el canal en los dos sentidos. Claro. Muy bien, pues ya damos por acabada la clase. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. ¡Halo!